... Hubo un hombre que a lo largo de toda su vida buscó de manera incesante su verdadera vocación. En una época quiso ser maestro de escuela y enseñaba gratis a cambio de alojamiento y comida. Un día el director de la escuela le pidió convertirse en cobrador de las pensiones a los alumnos. Entonces le respondió... Los niños son muy pobres, señor director. Comparto a veces con ellos mi comida para que no se desmayen en clase. ¿Cómo podría cobrarles un centavo? En ese momento abandonó el cargo. Ese maestro sensible se llamaba Vincent Van Gogh. Y a lo largo de su vida quiso ser minero, predicador religioso, también vendedor de galería. Y al final el mundo lo conoció como un gran pintor. Van Gogh descubrió su brillante condición de genio a los 30 años. Y en los últimos 9 años de su vida alcanzó a pintar más de 800 cuadros. A pesar de su talento, Van Gogh siempre vivió en la más dolorosa pobreza. Y esto parece una ironía imposible. Van Gogh vendió decenas de lienzos con sus obras para que otros pintores repintando sobre ellos los volvieran a utilizar. Así vendió varios paquetes de 10 cuadros a un franco cada uno. Es decir, a 10 centavos de franco cada cuadro. Por ironía, hoy en el mundo, de los 10 cuadros más costosos que en los últimos años se han vendido, 6 pertenecen a Van Gogh. Van Gogh, además de gran genio de la pintura y de ser un hombre con vocación de santo, fue profeta a su manera. En una carta a su hermano le decía... Yo no tengo la culpa de que mis cuadros no se vendan, querido hermano. Pero llegará el día en el que la gente se dará cuenta de que tienen más valor de lo que cuestan las telas y las pinturas. Han pasado muchos años y hoy nos damos cuenta de su valor. Maestro Van Gogh, gracias por sus colores, por los soles, por los hombres y las mujeres humildes que pintó. Gracias por sus zapatos viejos, por sus campos de trigo, por sus noches estrelladas. Gracias por haber nacido un 30 de marzo de 1853. Gracias y feliz cumpleaños. Gracias por ver el video. Gracias.